¡Pack, pack, 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 pack! ¡Ruja, ruja! ¡Ruja! ¡Pack, pack, pack, pC! ¡Pack, pack! ¡Pack, pack, pack, pack! ¡Ruja! ¡Pack, pack, piva! ¡Ay! ¡Ya va! Tía Carmen Dejo un pie, se la voy a pasar por esta vez ¡Pack, pack, pick, pack! ¡Ruja! ¡Pack, pack! ¡Ruja! ¡Ruja! ¡Ay, Juan Pablo! Tía Carmen, tía Carmen usted perdió, usted perdió, usted se quedó y se volvió un mocho. Tía Carmen, tía Carmen, tía Carmen, tía Carmen. Tía Carmen, tía Carmen, tía Carmen.